Música Reaparecen las críticas en torno a la rendición de gastos que realizaron los realizadores de la película Esmeralda 1879 que no detalla el uso de los recursos y hay duplicidad de personas entre la productora y la empresa que emite las facturas por 50 millones de pesos aportados por el gobierno regional una situación que de momento que se detectó derivó en que los procesos de adjudicación se hicieran más exigentes Ese es un caso emblemáticamente negativo para el proceso de este concurso, de estos fondos Creo yo que los artistas en general que tienen expectativas para postular a este fondo necesitan tener una claridad sobre el proceder Desde el consejo regional se realizaron gestiones en su oportunidad en el resguardo de fondos públicos El consejo anterior trabajó, funcionó la comisión fiscalizadora, tomó las conclusiones y la conclusión efectivamente fue poner los antecedentes frente al ejecutivo para que tomen las acciones legales respecto a la rendición del proyecto Esmeralda Entonces hoy día las atribuciones del consejo funcionaron, la fiscalización fue efectiva, hay dudas respecto a la rendición Tenemos que estar pendientes de las platas que salen y que son destinadas a recursos de cultura y que sean vendidos en su debido momento Para el mundo artístico el nivel de exigencias y requisitos debe ser el mismo para todos quienes postulan a recursos del FNDR Yo creo que deberíamos cumplir todos igual No entiendo de otra manera cómo podrían ser las cosas Creo que la ley pareja no es dura, para todos iguales Es curioso que de pronto llegue alguien con mucha propaganda y consiga financiamiento que muchos artistas con esfuerzo no consiguen y es importante el financiamiento y es importante que se cuide Según los artistas se debe insistir en la claridad de las bases, tanto como en la selección de proyectos que en este caso fue muy rápida, lo que hace discutible el procedimiento Mientras tanto el consejo y gobierno regional deberán resolverse a partir de ahora se siguen acciones legales ¡Al abordaje muchachos!